Estamos de vuelta y seguramente ya conoces Casa Verde y es que nosotros siempre te hemos recomendado que asistas a sus dos tiendas en el centro de Tineco y Palacios y aquí en Plaza Pabellón Violetas en el local número 7 donde vas a poder descubrir todo lo que tienen de muebles contemporáneos y además la nueva línea que está inspirada en triángulos, círculos y cuadrados si quieres conocer más sobre Casa Verde búscalos en redes sociales o asista a una de sus tiendas vas a poder descubrir todo lo contemporáneo que tienen además de interiorismo que de verdad está increíble si quieres tener algún servicio como carpintería o remodelación de algún mueve también ellos lo tienen para ti, comunícate con ellos a través de las redes sociales o visita alguna de sus tiendas yo te recomiendo que te quedes con nosotros porque sabes algo ya está Robin Corona en el estudio con las chicas para contarte más sobre su carrera y también sobre esos secretos de belleza vamos del otro lado del estudio en esa sección que es Enchulate ¿Qué tal? ¡Bien, aplauso! Al que nos consiente todas las mañanas y nos hace unos looks super fashion bueno pues aquí tenemos a Robin Corona muchísimas gracias Robin para acompañarnos en todos estos días y hoy especialmente para darle a todas las chicas que nos están viendo tips de belleza y contarles quién es Robin Corona hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? pues Robin Corona bueno, yo soy originario de Tehuantepec pero me fui a vivir 15 años a Sonora y allá es donde me especialicé en lo que es maquillaje, peinado, extensiones, color nada más nada más, nada más o sea, casi nada, todo sí, sí oye, de ahí viene toda esta como tendencia un poquito más contemporánea un poquito más fashion del maquillaje, ¿verdad? porque normalmente aquí en Oaxaca, bueno, pues no se acostumbra que esté como tan marcado todo y en estas partes como Sonora, pues sí es como súper marcado ojos, color y todo esto sí, en Sonora es súper marcado todo, mucho volumen en el cabello, los rizos son desde que apenas se noten o sea, los marcas y los tienes que desbaratar porque si te los marcan te dicen, no, no los quiero o típico, así me van a quedar y tú los tienes que ir desbaratando para que se vea más natural todo sí, eso sí del volumen, siempre, casi a todas nos ha sacado volumen de cabello tenemos así un poquitito cabello y él, no, hace una cosa enorme qué bueno que juegas también con el volumen porque pues ahora sí que beneficias a las que tenemos poquito cabello y a las que tienen mucho cabello en el caso de Maritza también haces que se vea totalmente diferente, ¿no? el look, el rostro quizá también sí, a mí el volumen y como te digo, me encanta, o sea, me encanta hacerle el crepe que el cabello se vea es bultoso, o sea, mucho volumen, el demás volumen a mí me encanta Rubi, he tenido la posibilidad de seguir tus redes sociales al mismo tiempo, invito al público que sigan tus redes sociales en donde tú subes fotografías de todo lo que haces profesionalmente pero me llama mucho la atención que has podido participar en diferentes sesiones fotográficas con unos looks muy distintos, ¿nos puedes platicar profesionalmente de eso al público? ¿cuál ha sido este cambio de tu profesión desde un inicio hasta ahora? ¿cuál ha sido tu experiencia? fíjate que cuando yo empecé a maquillar, yo me apoyaba mucho en los fotógrafos haz de cuenta que buscaba fotógrafos y les decía, oye, yo soy Robin Corona, voy empezando a maquillar podemos hacer una sesión de fotos, yo consigo el diseñador y así y era como te acoplabas con los fotógrafos y en el hermosillo ahí está volviendo fotitos de todos los super looks que has hecho si llega a ser más, sin exagerar, de 100 sesiones en 3 años que estuve ya porque me encantaba, había días que hacía hasta 4 sesiones con diferentes fotógrafos diferente diseñador, modelo muchísimas, que además has tenido la posibilidad también de maquillar artistas que luego vienen al estado de Oaxaca, en Hermosillo, a Mises también a Mises de Sonora, haz de cuenta que cuando yo empecé hay una chica que me encantaba desde que la conocí, Ceci Montaño mide 1,90 y todo, yo dije, un día la voy a maquillar y el día que yo la estaba maquillando le dije, Ceci, yo dije, un día te voy a maquillar y estaba yo así temblando, porque es una mujer muy guapa, altísima y dije, un día la voy a maquillar y la maquillé ¡Qué padre! Oye, pero aparte, lo importante de todo esto es que le agarras lo mejor a cada mujer o sea, le buscas qué es lo que tienes que resaltar para que todas se vean perfectas y sobre todo, como lo decía bien Aurora en el cabello yo quiero hacer como que chequen a ver mi super trenza que me encantó el día de hoy, que está súper diferente la verdad, nunca me habían hecho algo así y se ve súper linda buscas mucho que la gente, que las chicas sobresalgan, ¿no? para cualquier evento Exactamente, ajá, bueno, sí, tienes que buscar la belleza que ya tiene la mujer o sea, resaltar los ojos, los labios, si los tiene muy cargosos los tienes que resaltar más pero lo mío, lo que yo me enfoco más es en los ojos Ahí estamos viendo también el súper peinado de Aurora que sabes que normalmente también ese no se ve y le queda perfecto Claro, este tipo de peinado Utilizando la wafflera, ¿verdad? La wafflera Fíjate que ahorita lo que dices, a mí cuando me enseñaron a maquillar yo antes metía muchísimo color y la persona que me enseñó a maquillar me dijo una mujer jamás llega a un evento con los ojos cerrados para que veas todos los colores que le pone la mujer siempre llega con los ojos abiertos y es lo que yo te voy a enseñar a resaltar los ojos de la mujer porque la mujer jamás va a llegar a un evento con los ojos cerrados y que vea todo el arcoíris que le pusiste y en lo que más te enfocas es en los ojos Que se vean abiertos porque hay que decir que es un buen maquillaje O si es descendiente el ojo que se vea ascendente o si es ascendente que no se vea hacia arriba, se vea almendrado Igual eso nos comentabas que has cuidado mucho con nosotros que el ojo no se vea caído pero sobre todo también platicarle al público que tienes paquetes de 15 años de bodas, extensiones, tintes, cortes de cabello digo una gran variedad de servicio contigo Robin Así es, fíjate tengo paquetes de novias quinceañas y la mayoría de mis novias me encuentran por las redes sociales son gente de fuera que viene a la casa aquí a Oaxaca y en las redes sociales es donde me encuentran Oye, lo padre también es que a cada mujer como dices tú le tratas de enaltecer quizá parte de su rostro y ya tú siempre nos lo comentas cuando nos estás maquillando que dependiendo también del tipo de pómulo es como tú haces el contorneo o sea, realmente eso es como tu preparación eso es lo experto que es Robin Corona es en base a eso, a todos los cursos también porque te acabas de ir al DF Sí, me acabé de ir al MUA que fue un congreso de puros maquillistas es la primera vez que lo hacen en México y ya anuncian que es el siguiente año, el mismo día 11 y 12 de junio del 2018 es el MUA ¿Y cuáles son los colores que vienen para esta temporada? Colores, para esta temporada viene mucho el brillo Sí, ¿verdad? El glitter, delineados con brillos, sombras muy brillosas es eso, pero yo más que nada yo me baso más en lo social en lo que quede, ¿cómo te puedo decir? porque el glitter a lo mejor va a pasar de moda pero lo que es lo social, lo neutro es lo que queda siempre y es lo que yo hago yo me voy más a lo neutro o a lo social Ok, perfecto y Marianita, ¿dónde pueden encontrar Robin Corona? Yo aprovecho para mencionar a ustedes que si no siguen sus redes sociales busquen a Robin Corona en su fanpage también en su Facebook personal y en Instagram también lo puedes encontrar para quienes me han preguntado y pueden ver toda la fotografía y sesión que él realiza de su trabajo y como ya lo comentaba pues los diferentes paquetes que tiene y las extensiones manicure, pedicure en Avenida de las Etnias número 118, Colonia Olímpica esa es la dirección ¿en qué horarios te encontramos, Robin? De 10 a 2 y de 3 a 7 Oye, Robin, y tienes un evento muy importante próximamente, ¿verdad? Sí, fíjate que me acaban de nombrar maquillado oficial del certamen Miss Glow México 2017 que la final va a ser aquí en Oaxaca Ah, perfecto Bueno, pues Se va a tocar en tu maquillada pura belleza Andale, de todos los estados Muchísimas gracias Mira, más de 100 chicas Pues venimos con un gran aplauso a Robin Gracias, gracias Vamos al otro lado del estudio con Jesús Muchas gracias Robin Corona por siempre embellecer a mis compañeras La verdad es que ya son hermosas pero él nada más les da el toque especial que lo caracteriza en su trabajo Pero también quiero recomendarte algo que va a ser el toque especial en los útiles de tus hijos Bueno, pues son los sellos e impresiones Jorge, porque seguramente vas a encontrar con ellos los stickers personalizadores para que tú pongas en la libreta o en el libro ese detalle importante El nombre, el grado, el grupo Bueno, pues lo vas a poder encontrar con sus amigos de Jorper Llámalos al 515-8178 O también puedes visitarlo en el Boulevard Eduardo Vasconcelos número 206 Vas a encontrar además de todo el bordado para las batas para a lo mejor el suéter o el uniforme Bueno, pues lo vas a poder encontrar con sus amigos de Jorper Gracias a ellos que también siempre están poniéndose la camiseta con el 071 por supuesto MBM Televisión Y vamos a mandar saludos hasta Puebla A Samanta Alcocer Muchas gracias por estar en Sintonía del programa También saludamos a nuestros amigos de Avarote Diseño Dice saludos Chicas y chicos Saludos desde El Casa El Centro de las Artes de San Agustín Y bueno, muchísimas gracias también a Colorcito Nicolás por estar, bueno pues en contacto con nosotros a través de las redes sociales Gracias a ustedes que están al pendiente de tu buen día Vámonos a la pausa Tenemos más al regreso ¡Gracias!